Arquitecto, bueno, ¿esperaba un poco estos números anoche? Bueno, sí, la verdad que nos pusieron en una tesitura más que feliz ayer cuando vimos los resultados y que éramos los que estábamos en segunda vuelta. Un agradecimiento pleno a toda la gente que ha creído en nuestra propuesta y que nos pone en un lugar para la segunda vuelta muy importante porque las diferencias han sido muy pequeñas y hay un gran margen de electores, ahora sí casi un 42%, que tiene que tomar la decisión por el candidato A o B, ¿no? Bueno, ¿y ustedes cómo se va a trabajar esta semana justamente para convencer a este 42%? Bueno, creo que va a estar centrado justamente en lo que ha sido nuestra propuesta, principalmente leer qué dijo el electorado en su mensaje cuando vota, porque los votos hablan. Y en ese voto lo que sí hemos visto es que al haber sido tan parejo, está diciéndonos que, por favor, dialoguen, por favor, las propuestas de la universidad es la de todos. Por favor, queremos que haya mayor grado de participación de todos aquellos que conforman nuestra comunidad. Esa lectura tiene que ir transmitida en un grado de pluralismo, en un grado de independencia, en un grado en que todos tienen el derecho de buscar un lugar para que la universidad siga creciendo de la manera que nosotros hemos creído. Justamente, una de nuestras propuestas era el pluralismo y la inclusión. Así que vamos a trabajar muy fuertemente en esto para que la universidad sea realmente independiente. Y cuando hablamos de independencia, es justamente que todos puedan tener esta posibilidad de gestionar propuestas, proyectos, estrategias para llevar adelante una universidad que sea de todos. Arquitecto, ¿cómo se va a hacer para trabajar con este electorado que no llegó a lo mejor en las urnas esta vez y tiene que ver con el sector estudiantil, que fue el que más faltó en esta urna? Sí, la verdad que ha faltado tanto egresados como estudiantes. Han sido aquellos estamentos con menor carga, producto de que no hay clases, producto de que la virtualidad ha sido la que más está en este momento. Y bueno, la situación de pandemia que también toma su rol. Vamos a tratar de llegar a través de los medios, específicamente a ustedes, que demos este mensaje de que pudimos desarrollar una tarea bien. También hay que felicitar a la Junta Electoral, en este sentido, que ha hecho un trabajo muy prolijo a través de higiene y seguridad, donde se han controlado todos los roles que son necesarios para ir a votar con certeza, con seguridad. Y bueno, transmitirle a nuestros alumnos de la universidad que tomen este rol y se tomen unos minutitos para participar en algo tan importante como es la conducción de la universidad. ¿Qué dijo don Marcelo Bellini cuando vio los números? ¿Estaban juntos anoche? Bueno, también un abrazo tan grande nos dimos, muy felices, porque sinceramente esto es lo que pretendíamos, lo que hemos perseguido, lo que hemos trabajado durante mucho tiempo y hoy día está dada la razón para trabajar mucho más fuerte. ¿Y la familia?